El Señor me conoce Le dice que todo va a estar bien Le doy gracias a Él, le doy gracias a Él, le doy gracias a Él Dicen que Dios nos ven cara, que ve corazones Ahora que me escuchan voy a cantarle a todas las poblaciones Hay que tomar decisiones, me he mantenido con el contenido Pa' que el cabrón chico vio se perfeccione Mis canciones le llegan al sonuca Tú sabes por qué tu hijo ya no anda buscando bronca Que fue el mensaje, mi rap le hacía masaje Me conté que la vida cada día da aprendizaje La oportunidad, estoy muy agradecido que mi CD sea su CD preferido Pa' los que apoyan y me tienen en los top 10 Y siempre me dejan mensajes deseando del bien Ha costado mucho trabajo, pero soy orgulloso ya que vengo de abajo Solo les pido que no me miren como un ídolo Porque cariño no anuje recibro El Señor me conoce, me dice que todo va a estar bien Le doy gracias a él, le doy gracias a él, le doy gracias a él Cuando unganche la torta voy a dar buenos trozos Lo que he hecho en la música, estoy orgulloso Entre el Dios, hasta un coro póngale el amor Este es mi guchito que le pone fabuloso El poderoso, sabe que yo he sido envidioso Ma' yo soy rencoroso, odioso y veleidoso Lo reconozco y que Lo reconozco y que Lo reconozco y que Lo reconozco y que Cuando unganche rayo va a ser seré El Señor me conoce, me dice que todo va a estar bien Le doy gracias a él, le doy gracias a él, le doy gracias a él El Señor me conoce, me regaló mi voz ¡Gracias por ver el video!